El segundo incidente armado en una universidad de los Estados Unidos en el mismo día, luego del tiroteo en la universidad del norte de Arizona que le reportamos en el corte anterior, este mediodía se reportó otra balacera en un complejo de apartamentos de la universidad del sur de Texas en Houston. Por lo menos una persona murió y otra resultó herida, hasta donde se sabe el agresor no había sido detenido. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, Luis Raúl González Pérez, se reunió con su contraparte egipcio Mohamed Fayek para hablar de las investigaciones del ataque a turistas mexicanos del pasado 13 de septiembre que dejó ocho con nacionales muertos. Los Derechos Humanos, González Pérez y Mohamed Fayek, se encontraron en Mérida en el marco de la XII Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y convinieron en mantenerse en estrecha comunicación para saber del avance de estas indagatorias. Apenas unas horas después de asumir el cargo de director de seguridad pública en el municipio de San Lorenzo Chautzingo, en Puebla, Martín Gutiérrez Mejía fue levantado y asesinado por tres sujetos que lo interceptaron violentamente el pasado martes por la noche. Sin embargo, el cuerpo del jefe policiaco apareció recién esta madrugada de viernes, abandonado en un terreno cercano a la zona conocida como los Alcanfores. Un asteroide de un diámetro estimado de entre 1.2 y 2.6 kilómetros cuadrados pasará este sábado relativamente cerca de la Tierra, confirma la NASA, aclarando que no representa ningún peligro. El meteorito 86666 pasará a 67 veces la distancia de la Luna, es decir, unos 25 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y se le hace la aclaración por todas las versiones que después circulan en redes sociales. Mañana la selección mexicana de fútbol se juega ante la de Estados Unidos su pase a la Copa Confederaciones Rusia 2017 en el Rose Bowl de Pasadena. El partido será a las 8 de la noche y estará presente el nuevo director técnico del trí, el colombiano Juan Carlos Osorio. México o Estados Unidos, Estados Unidos o México, un solo boleto para las confederaciones. Gracias por su atención y compañía aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información que tenga excelente fin de semana.